Joe Biden viaja a Fort Myers, zona cero del huracán Ian en Florida. Su visita marcó una tregua con el gobernador del devastado estado, el republicano Ron DeSantis. Esta tormenta histórica y titánica inimaginable lo hizo todo pedazos, dijo Biden, hay que empezar de cero. DeSantis reconoció la premura de la ayuda federal y Biden alabó el trabajo del gobernador.